El Ayuntamiento de Marbella colabora con la Fundación Tutelar Fundatur en la jornada de yoga solidaria que se celebrará este domingo en el Parque de la Constitución de Marbella. La recaudación total de esta actividad irá destinada a la continuidad del programa de vida independiente para personas con diversidad funcional de esta entidad. Bueno, pues buenos días a todos y como siempre agradeceros vuestra presencia para que le podáis dar difusión a este evento solidario. Me acompañan por parte de Fundatur doña Remedio, María José Pando y Rocío y, como no, mi compañera Isabel Cintado. Este domingo 6 de junio Fundatur organiza una jornada de yoga solidario. Será en el Parque de la Constitución de Marbella. A partir de las 9 de la mañana reconocidos yoguis del municipio impartirán clases aptas para todos los públicos. Como sabéis, Fundatur es una reconocida fundación de nuestra ciudad que lleva muchísimos años, más de 20 años, trabajando para promover y favorecer la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, promocionando la participación y la defensa de la igualdad, la libertad, la inclusión, la cohesión social, fortaleciendo al tercer sector. Y, como no, voy a pasarle la palabra, antes de nada, a Rocío, que explicará un poquito en qué va a consistir el evento. Sabéis que este año ha sido un año muy difícil, porque Fundatur, como siempre, lleva muchos años haciendo diferentes tipos de eventos y actividades para poder obtener así algunos ingresos, para financiar parte de tantos y tantos proyectos que hacen en beneficio de este colectivo. Y gracias a que las autoridades sanitarias están autorizando este tipo de actividades, este fin de semana podemos contar con esta jornada solidaria. Bueno, pues el tema de hacer el evento de Yoga Solidario es porque, como con todo lo del tema de la pandemia, estamos ya como un poco cansados del tema virtual y estar todo el rato conectándonos a través de pantalla, pues un poco hacer un evento, no solamente para, bueno, recaudar dinero, que es, digamos, la función del evento, pero también, digamos, para conectar, para que la gente haga algo diferente y para que, digamos, pues la gente se conecte, nos conectemos, ¿no?, y podamos tener, digamos, un encuentro, digamos, presencial y hacer yoga, ¿no?, desde que es una actividad totalmente pacífica y que te conecta, digamos, con tu esencia. Los profesores, darle las gracias, por supuesto, a los profesores que lo hacen, que lo hacen totalmente de forma, pues, altruista. A Tomás, que es un profesor bastante reconocido. Estefanía Barra, que es también bastante, bastante reconocida. Yuka, Sandra Danta, Elisa Araujo y Pablo Vázquez Reina, que va a hacer yoga inclusivo. Como no, nosotros somos una fundación que incorpora personas con discapacidad y teníamos que tener un tipo de yoga inclusivo. Los yogas son para todo tipo de personas. Empezará la primera clase a las nueve. Está hasta para todos los niveles, de los más básicos a los más, digamos, profesionales. Y invito a todo el mundo que venga para pasar un día totalmente diferente. El donativo, digamos, es para un proyecto que Fundatul está llevando a cabo, que se llama Proyecto de Vida Independiente. Es un proyecto que favorece la vida de personas con discapacidad y que, de una manera totalmente independiente, el proyecto lo estamos haciendo en una casa particular y una compañera nuestra, Lucía, está, digamos, pues, trabajando con unos chicos y dándole, digamos, pues, las habilidades, y las herramientas para que estas personas se desenvuelvan en un entorno normalizado. El proyecto, la verdad, es que es muy bonito, que tenemos muchísimas ganas de que salga adelante y nos gustaría que todo el mundo viniera al evento, que colaborara o que colaborara de alguna manera. Tenemos fila cero. Los ingresos son 15 euros por clase. Se pueden hacer a través de Zoom, mandando un Zoom al 00725 o por referencia bancaria. Y si alguien, pues, le pilla el toro y no quiere hacer Zoom o transferencia, que reserve su plaza y allí en el evento, pues, bueno, pues, podría pagarlo en efectivo, pero que sean los menos porque necesitamos, por el tema COVID, reservar las plazas de las personas. Por favor, invito a todo el mundo a que venga, que va a ser un evento muy bonito y vamos, bueno, y es el primer evento que hacemos, digamos, de manera presencial que hace tantas faltas, que empecemos a conectarnos. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo quiero, ante todo, dar las gracias a este ayuntamiento. Hoy nos ha llegado la donación que nos ha hecho el ayuntamiento. Supongo que veis la cara de satisfacción. Cuando nos estamos ahogando, qué cosa más curiosa, nosotros los políticos nos salvan. O sea, que nosotros, con los políticos, los nuestros, estamos agradecidísimos. El proyecto nuestro, este proyecto de que cualquier persona con un tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial se incorpore a la vida real, creo que es hermoso y realmente lo único que me da pena es que no tengamos foto, porque nosotros estamos tratando mil, mil usuarios. Entonces, ya os podéis figurar lo que para nosotros significa el ayuntamiento en su generosidad. Y luego, también nos sentimos orgullosos de este proyecto que lo ha explicado tan claramente Rocío. ¿Quién entre nosotros no hace yoga? Tenemos cinco clases de yoga. ¿Y por qué tenemos cinco? Porque tenemos todas las que hay y me atrevo a decir que por primera vez se hace un yoga inclusivo. ¿Por qué lo hacemos en la Constitución en Marbella? Porque hay mucho árbol, hay mucha sombra. Entonces, nosotros lo que queremos es que estén lo mejor. Indudablemente, somos San Pedro y somos Marbella. No nos pueden, este matrimonio es imposible que los separen. Y supongo que tampoco, aunque nos peleamos como todos los matrimonios y que pueda haber divorcio, pero por el momento es un matrimonio que marcha. Y, de verdad, se han tomado todas las medidas. Por ejemplo, va a haber grupos de 25. ¿Vosotros fijáis en el Parque de la Constitución lo que son 25? Pues una semilla. Y, bueno, quiero darle las gracias a ti mucho. A ti, Isabel, ¿sabes qué? Aparte de todo, tengo una especial debilidad porque soy humana. Y a vosotros, la prensa, que sois los encargados de ser nuestra voz, me despido y digo, como siempre, que yo podré tener fe, el ayuntamiento podrá tener fe, pero quien mueve los corazones sois vosotros, la prensa. Y espero que pongáis patas a todos los corazones de Marbella y San Pedro. Bueno, pues yo, cuando ya habla Remedios, la verdad que es difícil decir algo más. Y sobre todo, decir algo más, pero sobre todo, con tanto corazón, con tanto corazón, es una embajadora, como veis, no solo de Fundatur, que, por supuesto, pero de la ciudad entera, ¿no? De Marbella, de San Pedro, la escuchas a ellas y es que estás deseando coger ese teléfono y apuntarte a esta jornada de yoga. Pero antes de hacer esa, bueno, pues esa petición desde aquí a la participación, sí quiero decirle a Remedios que todo lo contrario es el ayuntamiento y de forma muy, muy especial. La Delegación de Derechos Sociales, quien te agradece, no hoy, sino por esa trayectoria magnífica de 20 años, esa encomiable labor que realizáis desde Fundatul. Como dices, son, fíjate, mil usuarios en todos estos años. Vosotros hacéis unos programas que dan esa independencia tan importante a las personas con una diversidad funcional. Y más que nunca, y sobre todo en este año tan complicado, nos hemos dado cuenta cómo Fundatul se ha reinventado para dar la atención. Habéis estado ahí haciendo un esfuerzo sobrehumano y realizáis, bueno, pues las asociaciones, llegáis donde en muchas ocasiones no llega la Administración, dando esa cobertura tan importante para mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Así que a todo lo contrario, muchísimas gracias, Remedio, y a todo este equipo por la encomiable labor que realizáis. Y yo, bueno, pues eso, hacer un llamamiento desde aquí a la participación. Como ha dicho Remedios, imaginaros, el lugar es idóneo en el Parque de la Constitución en Marbella. Y sobre todo sabiendo que, bueno, pues que nuestra participación va a ir destinada a ese programa tan importante de vida independiente para las personas con diversidad funcional y tampoco quiero olvidarme de los colaboradores que tenéis y de Frutas Eladio que apoya esta jornada solidaria. Así que muchísimas gracias y espero de corazón que este sea el pistoletazo de salida para las muchas actividades que ya vayáis organizando. Gracias, gracias.